¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia En concreto es un nuevo vídeo que me habéis pedido muchos de vosotros que haga Y que aclare cuáles son los juegos de lanzamiento de Nintendo Switch Pues atentos porque en esta noticia os voy a repasar todo lo que va a recibir la consola en marzo De hecho, la consola, el unboxing, review y todo en profundidad Lo vais a tener aquí desde el primer día que salga la consola De hecho, la Nintendo Switch que tengo reservada es la de azul neón y rojo neón Así que esa es la que tendréis en el canal Y quedan dos semanas para que llegue a las tiendas, ¿no? Los primeros juegos que desembarcarán en la máquina Y atentos porque son los siguientes En su lanzamiento Nintendo lanzará, ya sabéis, dos modelos diferentes de Nintendo Switch El estándar y el neón El primero, pues presenta la consola y sus mandos Como ya sabéis, los llamados Joy-Con en tonos grises El segundo es más colorido y juega con toques azules y rojos Mientras que mantiene la consola en color gris La consola incluye el dock, soporte para conectar a la televisión Los doy Joy-Con Un adaptador para transformarlo y todo eso ya lo veremos en profundidad Pero los juegos de lanzamientos que salen el día 3 de marzo son los siguientes Lógicamente The Legend of Zelda Breath of the Wild 1-2 Switch Super Bomberman R Use Dance 2017 Skylanders Imaginators I am Tsetzuna Y los que llegarán durante marzo, ¿no? Que son Sniper Clips Fast RMX Shovel Knight Has Been Heroes The Building of Isaac After Breath Human Resource Machine Y Little Inferno Wall of Goo Snake Pass Y un montón de juegos indies que todavía están por detallar Después de marzo, ¿qué es lo que va a venir? Pues la consola se prepara para seguir creciendo Con juegos como Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 2 The Elder Scrolls V Skyrim Y otros lanzamientos como el ambicioso y esperado Super Mario Odyssey La verdad es que pinta realmente muy bien Las expectativas son muy altas Y la verdad es que poco a poco el catálogo de juegos de la Nintendo Switch irá sumando Con una gran perspectiva, sobre todo, de juegos indie Que podrán debutar en la consola, sobre todo por su facilidad Y veremos cómo reacciona el público, la gente, las ventas y sobre todo las desarrolladoras Muchas gracias a todos por estar ahí Espero que valoréis esta información Espero que os sirva, sobre todo para aclarar dudas Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao, si me he dejado algún juego, comentadlo aquí abajo en la cajita Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!